Noticias de Inmigración de la Semana Bienvenidos a Noticias de Inmigración, un espacio de CI Canadá donde analizamos las noticias de inmigración que suceden al momento. Gracias por suscribirse y activar las notificaciones en nuestra página de YouTube. Y aquí los titulares. ¿Qué cambiará en materia de inmigración con el nuevo gobierno en Quebec? Se nombra al nuevo ministro de inmigración en Quebec. El análisis de las noticias de inmigración con Jesús Hernández. Y con nosotros está nuestro consultor reglamentado en inmigración Quebec y Canadá, Jesús Hernández. Bienvenido Jesús. Hola Wendy, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Cómo ves Jesús con estas nuevas noticias que tenemos acá? En programas anteriores hablamos de lo que significaría en lo relacionado a inmigración si ganara tal o cual candidato. Como todos sabemos, ya tenemos nuevo ministro en Quebec y es François Legault de la Coalición Avenir Quebec, a quien en su campaña se le criticó mucho justamente por sus propuestas sobre inmigración. Bien, Wendy, muchas gracias. Pues mira, veamos el análisis de lo que estábamos nosotros desde un inicio comentando de la política que rigen los criterios de materia de inmigración. Y bueno, pues François Legault claramente dijo desde un principio que iba a ser cambios migratorios importantes. ¿Por qué? Porque dice el programa de Quebec no funciona, ya que muchos de los que llegan no tenemos la capacidad de ayudarles. Y bueno, él fue muy criticado al inicio porque él en sí no tiene la menor idea de cómo funciona el sistema de inmigración. Le preguntaban sobre las cuestiones de tiempos de residencia o ciudadanía, él mezclaba toda esta información. Y ya desde ahí nos da un punto de vista que en sí no hay una claridad de cómo funciona la maquinaria migratoria a nivel federal y a nivel Quebec. Lo cierto es que cuando se eligió en las campañas, él decía yo voy a bajar la inmigración de 50 mil a 40 mil candidatos. Es decir, voy a reducir un poco. Claro, no es en este periodo, sino lo va a hacer a partir de 2009. 2019, perdón, próximo año, el año migratorio comienza el primero de abril y termina hasta el 31 de marzo de 2020. Va a ser entre 19 y 20 que va a reducir. Esos criterios no se aplican en la reducción ahorita de aquí al 31 de marzo del 2018. Pero bueno, eso es lo que tiene como plan en la cual él se eligió. Segundo, también dice, bueno, voy a pedir que hagan una evaluación en la cual también no solo se evalúe el nivel del francés, sino también los valores de Quebec. Es decir, que sepan cuál es la historia, el fundamento, a dónde van a llegar y qué es lo que es en valor, como el respeto de la mujer, la cuestión de los derechos de públicamente no mostrar signos religiosos. Entonces, hablemos claramente para los latinoamericanos que dicen, bueno, ¿a qué se trata todo esto? Resulta que hay una gran inmigración también de países de origen musulmán en la cual las mujeres tienen un velo, en la cual pueden trabajar en las funciones y que legalmente no podrían aplicarlo, no podrían hacer una ejerción, por ejemplo, un profesor, etcétera, que tiene un área pública. En este caso, pues bueno, él propone eso y también propone que, pues bueno, si alguien no cumple las condiciones en una cierta instancia, que digan, bueno, te ponemos una condición de que tienes también que haber adaptado, adoptado el Quebec, pues técnicamente, pues te podríamos quitar la residencia. Bueno, esos fueron los planes en general. En la práctica, veamos, es que realmente él puede aplicar que alguien que no cumplió las condiciones estando como residente después lo puedan quitar. No, no tiene esa facilidad a nivel federal. Lo cierto es que aquí, hablándonos claramente en el mercado latinoamericano, en sí estos cambios no nos afectan de manera directa a nosotros, porque los criterios, obvio que no tenemos problemas con los valores de Quebec, no tenemos problemas con signos religiosos evidentes. Si usted es católico, tiene una cruz y a lo mejor la tiene abajo de su camisa. O sea, no hay problema con ello. Los problemas son con otros signos religiosos que son más evidentes, que podrían haber una cuestión de influencia o de impacto en cuestión de la vida diaria acá, que también se respeta mucho la cuestión de libertad religiosa. O sea, hay un conflicto entre mi libertad y la cuestión de llegar a emigrar a Canadá, etcétera. Bueno, ese conflicto no lo tenemos los países latinoamericanos. Por ejemplo, algunos musulmanes dicen quiten el arbolito de Navidad de la escuela porque va en contra de mi valor religioso. Esa es la cuestión de que François Legault dice tienen que adaptar su país que llegan como del país que fueras a lo que vienes, más o menos, más no quitar esas imágenes que ya son por tradición o que son valores del Quebec. Entonces, en el país occidental, los latinos no tenemos ningún problema con el arbolito de Navidad, ¿verdad? O sea, al contrario, somos de la misma raíz cultural, una raíz judeocristiana. Entonces, no hay ahí ningún conflicto. O sea que, en el fondo, no creo que vaya una complicación mayor. Lo único que sí es que va a reducir el número de tasas de admisión en el futuro. Eso lo veremos cómo se va reflejando y veremos qué impacto que va a tener. Bueno, me alargó un poquito la noticia, pero realmente, pues yo creo que no va a haber mayor impacto, mismo si cambian de ministro, primer ministro en la provincia de Quebec, que es un partido de centro derecha, que es más conservador para tratar y cuidar más los valores del Quebec. Claro, y bueno, y seguimos con los cambios en el gabinete, Jesús. Un joven de apenas 31 años, Simón Jolie Barret, ha sido designado el nuevo ministro de inmigración en Quebec y será el encargado de la que será la agenda más compleja de la CAC, la Coalición Avenir Quebec, al frente del actual gobierno. ¿Qué te parece esto, Jesús? Bueno, pues me parece que hay un poquito de incertidumbre, ya que el señor Simón Jolie Barret es un joven que no tiene mucha experiencia en cuestión del funcionamiento del sistema migratorio. Vamos a ver qué es lo que va a decidir, porque en sus manos tiene los programas que ya han sido instaurados anteriormente, que son los programas de la RIMA, etcétera, que van a continuar. No porque cambian de ministro van a cambiar todo el programa, no, solamente que van a ser las políticas por las cuales van a ajustarse. Y una de las políticas que va a poder aplicar, que debe de aplicar, es la cuestión de la plataforma, que va a reducir un poco el número de las aplicaciones. Pero aquí tenemos que aclarar algo también, que hay una fuerte, fuerte oposición del sector empresarial, por el cual dicen, si el número de inmigrantes que tenemos a 50 mil no es suficiente para cubrir la mano de obra en Canadá, en Quebec, perdón, en Quebec, o sea, ¿de dónde pensarían ustedes si es que es beneficio, tienen beneficio que el sector empresarial siga restringido? Al día de hoy el sector empresarial está muy restringido porque no hay la capacidad de la mano de obra para el desarrollo empresarial. Entonces, ¿de dónde usted va a querer reducir? Reducir esto significa reducir la economía. Entonces, de ahí que hay una posición muy grande que a lo mejor puede cambiar el gobierno de opinión. Bueno, digamos, seamos honestos, cuando un gobierno ha aplicado y ha hecho valer todo lo que ha prometido en sus plataformas. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que el afectar esto afecta directamente a la economía. Bueno, yo creo que el señor Simón va a tener que ajustar sus objetivos o ver la manera en que a lo mejor busquen más favorecer la cuestión de cubrir la mano de obra aquí en Quebec y también a la vez, pues, ver los ajustes de que se integren realmente las personas a un país, a un nuevo país de acogida que se le está recibiendo. Así es que, bueno, yo por el momento estamos a una expectativa. Muchos nos preguntan, bueno, ¿y por qué estamos dándote noticias de Quebec? Bueno, porque uno de los programas principales por los cuales los latinoamericanos van a obtener su residencia va a servir el programa de Quebec y este programa de Quebec tiene un impacto a todas las aplicaciones. Por el momento les puedo decir que siguen las aplicaciones normales, va a seguir el cupo normal de aquí hasta el 31 de marzo. Aún no han arrancado las invitaciones, pero tienen que arrancar aquí antes del 1 de marzo. A partir del 1 de abril del 2019 hasta el 2020 va a ser la nueva política. Y estaremos informándoles a ustedes todos los cambios que hay para que vayan teniendo los ajustes más adecuados y pertinentes. Claro que sí. Y recuerden que las noticias seguirán generando y las tendremos aquí analizadas para usted. Por favor, sigan con nosotros, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y sigan todos nuestros contenidos. Muchas gracias Jesús. Es un placer estar acá contigo y nos vemos en la próxima emisión. Gracias.